Pues dicen que no se viaja, mi querido John, para escapar de la vida, sino para que la vida no se te escape. Es una frase muy bonita. La intensidad con la que vivimos un viaje nos hace creer, disfrutar y ampliar nuestro conocimiento del mundo. Y por eso viajar es algo que nunca pasará de moda. Los viajes de autor, amigos, mi querido Enrique, siempre han estado presentes, pero no somos conscientes de ello. Pero, ¿por qué no estamos conscientes de ello? ¿Qué son los viajes de autor? Fíjate que si lo analizáramos un poquito, o sea, el mismo título o el mismo nombre te va diciendo de qué va, ¿no? Pues un poquito, te puedo dar una idea. Es el autor, pues es de tu autoría. Exactamente. O de alguien más. O de alguien más. Alguien es el autor. Son aquellos creados por una persona en el cual el viajero tiene un enfoque diferente ya que se adentra de lleno en el destino para que viva una experiencia única, auténtica y conozca un lugar como nunca antes. Para que un viaje sea considerado de autor es muy importante esto. Es indispensable que la persona tenga una profunda experiencia del destino. La diferencia entre un viaje de autor y el viaje tradicional es que este último se ve al viajero como un turista más, a quien se le ofrece lo mismo que a todos. Mientras que en un viaje de autor, Miquel John, la idea es que te sientas como un auténtico viajero y no diferenciarte de la gente local. Más bien, pues como un oriundo. Exacto, que tú llegas y te integras a la comunidad, te arropas por la comunidad. Te arropas por la comunidad, te arropas por la comunidad, te arropas por la comunidad. Bueno, pues esa es parte de sentir esa experiencia. Me acuerde de Jacobo Zaludovsky que hablaba que él cuando viajaba, siempre para justamente poder, pues sea en mayor o menor tiempo, porque no te va a dar la vida. Claro, o nunca. Para entender al 100% cada lugar y a su gente, pero iba al centro e iba a los mercados. Sí. Y ahí era parte de esa esencia para realmente poder conocer un poquito más la idiosincrasia de un lugar. Totalmente de acuerdo y creo que ahí es donde se conoce el corazón de cada lugar y de cada ciudad o cada pueblito. Este tipo de viajero, el viajero de autor, entiende que cuanto más consciente es de dónde está, se adapta al entorno y sus costumbres, más disfrutará del viaje. Ahí radica el valor justamente de los viajes de autor. El viaje debe tener un ingrediente especial, que es la experiencia. Esa historia del autor que va integrada en el viaje se vuelve más personal y las vivencias es lo que hace que un viaje de este tipo sea tan especial. Los viajes de autor se clasifican en varios grupos. Viajes de autor por lugar o país, viajes de autor por experiencia, viajes de autor por viajes, viajes de autor de viajes de autor por tipo de vehículo. Ese es como un metaviaje. A ver, va a venir un metaviaje. El metaviaje del autor. Exacto. O sea, es el viaje del autor de viajes de autor por tipo de vehículo. Es un multiverso de viajes. Es como un metaviaje. Fíjate que es muy interesante porque es muy claro. O sea, si tú contratas un tour en una agencia, pues vamos a, vas a experimentar un viaje organizado por la agencia. Pero en cambio, si tú dices, yo quiero conocer, a lo mejor el tour de la agencia dice, pues vas a conocer Madrid, Italia e Inglaterra. Pero dices, yo quiero conocer, no sé, Australia, digo Austria. Ajá. Entonces, te desvías. Te desvías. Entonces, si tú organizas tu recorrido por una zona específica, ese ya es tu viaje de autor. A ver, vamos en eso. Es el viaje de autor de viajes de autor por tipo de vehículo. Por tipo de vehículo. Es decir, es una cosa muy peculiar y muy excepcional. Dejamos de un viaje de autor. No nos hagamos pelotas. Vámonos al Sabiasque. Y sabes también que antes de ir al Sabiasque, es fabuloso, que yo creo que entraría un poquito dentro de, bueno, no sé qué tanto. El viaje de autor o cuando tú mismo vas creando tu viaje. Claro, ese es el viaje de autor. Y es de tu autoría, pero sin una planeación. Pero sin una planeación. También es viaje de autor. Exacto. No, por supuesto. Estás creando tu experiencia. Y tú después vas a decirle a alguien, oye, mira, yo hice esto y me la pasé bomba. Porque de repente llegas, no sé si lo has hecho en alguna ocasión. O sea, realmente del lugar sabes o casi no sabes nada. Claro. Pero tú llegas y dices, bueno, ya estoy aquí, vamos a ver qué hay. Sí, por ejemplo, me pasó en Cihuatanejo. Un día, digo, ya conocí a Cihuatanejo y tal, pero un día regresé. Pero nada, no sales de la zona, digamos, turística. Y ese día decidí emprender el camino hacia el pueblo de Cihuatanejo y descubrí el mercado y comí en el mercado un exquisito huachinango empapelado. En fin, delicioso y a un precio bastante accesible. Entonces, es decir, empiezas a descubrir lugares cuando tú te aventuras. Exacto.